¡Suscríbete al canal! Recordemos cómo vamos Diego está así, Flores, Natalia Mauricio, Orejita, sí, he hecho una cosa Y es Aquí He recuperado todos los pps de ataque De Diego, bueno, menos fuerza lunar Que se ha quedado alta de 1, pero bueno, ahí está Y vamos a continuar, recordemos No puedo hacer, bueno, puedo hacer destello Pero no vale para nada, esto se queda Igual Y sabéis que me voy a perder Sabéis que me voy a perder, bueno, tendré que seguir la regla Que siempre siguen estos puzzles, o toda la derecha O toda la izquierda Y en algún momento tenemos que llegar A ver, venga, vamos a ver, por ejemplo Vale, solo se puede ir entonces por la derecha No, solo se puede ir por la izquierda Vale, pues entonces vamos a ir Toda la izquierda, a ver Por algún lado tenemos que salir Yo toda la izquierda Mientras pueda la izquierda, sobre la izquierda A ver, vale Ya me encontré con uno Una energía misteriosa Te ataca Vale, empieza la cosa Empieza la cosa A ver, vamos a ver Uff ¿Quiénes tiene esto? Vale, cabutos El problema es el esqueleto que tenía Veneno X, eh Cuidado con eso Vale, yo creo que el primer ataque de este puede aguantar Vamos a ver, vamos a hacer la mega Y voy a meterle el fuerza lunar Yo creo que el primer ataque lo aguanto, eh A ver Vamos, 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 vamos Aguanta, Diego ¿Soy más rápido? ¿Soy más rápido? Genial Vale, bien, soy más rápido Y a Bitox Vamos Venga, 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 venga Aguanto Mete avalancha Dios, creo que lo aguanto, eh En serio, creo que aguanto avalancha Vale, aguanto Hay que curarse Ya hay que curarse Vámonos ¿Dónde estás? Maldita sea Hay roca de la X Vale, restaura a todos Vale Tengo que no poder curar fuera de combate Es una pasada Cascada Vale, perfecto Porque eso casi no me hace daño Ahí está Eso me ha encantado Como haya hecho Cascada Vale, metemos el fuerza lunar de nuevo Y ya está Vale Que a Bitox fuera Que a Bitox fuera Perfecto Ahí está Genial Bien A ver Siguiente Este es el problema Tiene veneno X, eh Cuidado Vamos a meterle el fuerza lunar Ay, es más rápido Es más rápido Vale Yo creo que puede aguantar otro veneno X, eh Creo que puede aguantar otro veneno X Fuerza lunar Ay, he sido más rápido esta vez Perfecto Perfecto Haber sido más rápido esta vez Venga, 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 venga Ay, no me fastidies Aguanta, Diego Aguanto Vale, 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 vale Aguanta, aguanta Bolsa Eh, restaura todo Diego Ahí está Veneno X Aguanta, Diego Dios, una PC ataca más y otra menos ¿O cómo más? Fuerza lunar Vale, ya está Que a Bitox fuera Perfecto Vale, bien, 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 bien Y Diego más o menos curado Vale, este hecho Uf Vale, a ver La energía misteriosa se ha esfumado Vale, vamos a seguir ¿Qué? ¿Otro más? No fastidies A ver ¿Qué tiene este? Maruat Vale, Maruat Vale, vale, vale Mucha Vega y Sur Vamos Venga Vamos a ver Maruat Ahí está el Sur Dime que acabas con el de un golpe Para poder aguantarlo Que te os he sentido después Vale, genial Super efectivo Maruat de un golpe Bien, 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 bien Vale, a ver Y el Maruat Box Vale El Sur de nuevo A ver si también puedo acabar con el de un golpe Vamos Sigue, 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 sigue Aguantó La madre que lo trajo Ultergeist Aguanta, Diego Vale, hemos aguantado Vale, vamos a hacer Surf Prisma Skull Vale, hace un Prisma Skull No pasa nada Sabemos que eso no restaura nada Así que está Baragots fuera Diego tocado Vale, a ver Vamos a ver Ya está Este también vencido Vale, llevamos dos, eh Cuidado, llevamos dos ya Creo que he llegado a las paredes del De la zona izquierda Otro más, Dios Pero cuántos va a haber aquí Una energía misteriosa Te ataca de nuevo Vamos a ver qué pasa aquí ahora A ver, venga, vamos ¡Satu! Vale, Satu, Satu, Satu ¿Satu podemos con un Satu? Vale, con un Satu puedo Vale, bolsa Restauro todo Para Diego Yo creo que con un Satu podemos Vale, bien Onda Ignea Perfecto, es Onda Ignea Me encanta Ahí está Me encanta, me encanta Onda Ignea Vale A este sí le puedo hacer El Fuerza Lunar, ¿verdad? A este lo que no le puedo hacer No se lo puede hacer el Tesalatu Pero a este Tiene también el Espejo Mágico Este Es que no lo sé ¿Fuerza Lunar? Es que no lo sé si lo tiene No sé si lo tiene A ver, vamos a ver ¿Lo tiene o no lo tienes? Vale, no sé si lo tiene Porque utiliza una escama de mar Así que ya está Fuerza Lunar Vale, no lo tiene Así que por lo menos golpearle Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, perfecto Ahí estás A tu fuera Genial Ala, este sí que no se lo puedo hacer A este tendremos que ir con el Rayo Hielo Vale, tiene el Orochorro Vamos Aguanto bien ese Orochorro Rayo Hielo Ya te congelas Y sería la leche Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¡Ay, nada! Maldita sea Vale, me voy a meter otro Orochorro Vale, venga Puedes aguantar Diego Aguanta el Orochorro Bien, la aguantamos bien Rayo Hielo Vamos Venga, venga, venga Vale, ahí está Bien, perfecto Hecho Pero es que a Diego Siempre lo quedan igual Maldita sea Siempre me quedan para no poder hacer otro Vale, bien Venga Hecho Vale, la energía se esfuma Y vamos a hacer arriba Vale Otro más No me fastidies Una energía misteriosa Te ataca Maldita sea Aquí venga Energías misteriosas Para luchar A ver ¿Qué tiene este? Vale Bomba Lodo La cosa es ¿Aguanto Si hago la Mega? ¿Aguanto con la Mega El Bomba Lodo? ¿Aguanto? Este no lo sé Aguanto 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 Vale, mete rayo Tampoco sé si aguanto rayo Aguanto el rayo Vale, perfecto Rayo Hielo Si te congelas Ya sería la leche La leche si te congelas Madre mía Se ha congelado Se ha congelado Se ha congelado Se ha congelado Bolsa Restaura todo Restauramos a Diego Que pasada Se ha congelado Se ha congelado A ver si sigue congelado Vale, sigue congelado Bien Vamos a hacer un cambio Entonces Cambio de Pokémon Y voy a sacar a Juan David A ver, venga Que siga congelado Que siga congelado Que siga congelado Vale, sigue congelado Genial Vale, Juan David No lo descongeles Hazle llamarada Pero no lo descongeles No lo descongeles No lo descongeles Crítico Uy, sí Pero no ha sido A ver Se ha descongelado No me fastidies Se ha descongelado Justo ahí No puede Casi un crítico No Me ha envenenado A ver Vale, vale, vale Si voy más rápido Llamarada Me voy a quedar Con 60 y algo Cuidado Que nos vamos a quedar Con 60 y algo A ver Vale, sale el fantasma Con este no puede Cuando dice Estoy envenenado 60 y algo 80 Vale Cambio de Pokémon Entonces vamos a sacar A Diego Venga, Diego Venga, Diego Podemos 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 Bola sombra A ver Aguanta Diego Uff No Me ha bajado la defensa especial Maldita sea Me ha bajado la defensa especial Eso es malo Me va a hacer mucho daño Fuerza lunar Vale Bozarron Me ha bajado la defensa especial La maldita bajada de defensa especial Fuerza lunar Vamos Vamos Sí Sí Volpe crítico Justo cuando hacía falta Diego Perfecto Madre mía A ver Vale La energía misteriosa Esa Vale Voy por la derecha Vamos Por la derecha Bueno Voy a ir por la izquierda Vuelvo a ir por la izquierda Buah Otro más Espérate Otro más Otro más Y ahora viene Porque encima Uff No puedo hacer ni el golpe Porque tengo a mi Pokémon Ah un Satu Vale Con Satu Si podemos Vale Con Satu Si podemos Vale Bolsa Un restauro A todos Para Diego Con Satu Si podemos Venga Vale Onda Y encima Lo fallan Madre mía Que pasada Lucha Eh Hacemos la mega Y metemos el Fuerza lunar Encima lo ha fallado Cuidado Cuidado porque Encima lo ha fallado A ver Bien Vamos Venga Diego Vamos Vale Mete el psíquico Aguantamos Bien Aguanto bien Perfecto Uff Tiene para golpear Cuidado Fuerza lunar Vamos con el Fuerza lunar Para ese Satu Ahí está Fuera Satu Fuera Perfecto Así que ahora Taca el Terrasatu Este Vale No puedo Hacer el Fuerza lunar Porque me lo devuelve Así que lo que hay que Meterle es el Rayo hielo Vale El Baconero Chorro Os tengo Imagináis que se Congelara Sería Peñal Crítico No me fastidies Vale Rayo hielo Se congela No Rayo hielo Utiliza La escama mar Vale Perfecto Porque No te hacen nada Y el rayo hielo Acaba contigo Vale 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 Venga 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 Ahí está Satu Fuera Perfecto Madre mía Madre mía Vale Vencido La energía misteriosa Se ha esfumado Vale A ver A ver A ver Y 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 Nada Y otra vez En este sitio Creo que he vuelto al principio Creo que he vuelto al principio Creo que la he liado Creo que he vuelto al principio En algún momento he metido a la pata En algún momento he metido a la pata Pero bien metida Porque yo otra vez aquí No Vale He metido la pata Donde sea No sé dónde Pero hemos metido la pata En algún lugar He metido la pata Porque aquí es la parte de abajo Pero aquí creo que es por donde he metido Yo Sobrevivió al envenenamiento Perfecto Se sobrevive Sí Ahí está Con un Peñal Vale ¿Dónde estoy? ¿En serio? Estoy No estoy Otra vez Abajo Si estoy Otra vez Aquí abajo Estoy En la Maldita salida De nuevo Estoy Estoy en la maldita salida De nuevo Así que me he perdido Tela En algún lado he metido la pata Y he ido a poner la moneda A ver Por donde he metido la pata Por donde he metido la pata Y Y Y Y Y Y Y Y Aquí creo que he estado No estoy seguro Ya no sé Ni por donde voy En serio Voy perdidísimo aquí Ya voy perdidísimo Si es que sabía que me iba a perder Todos sabíamos que me iba a perder O sea que Era cuestión de tiempo Solo Vale Vale Pero por aquí no he estado Ya no estoy seguro Si he estado por aquí o no Porque con esto de que no veo Vale No Esta es la zona de aquí Aquí no he estado Vale Y Y V Vale Nada Por aquí No puedo No Y Y Si hay algo que ha pasado Vale Ey aquí no he estado Vale Aquí hay algo más Una energía misteriosa Te ataca Vale Vamos a ir otra vez Vamos a ver que tiene Ah Aerodactia Vale A ver Vamos con calma Eh Yo creo que Con mega aguanto un golpe Creo que aguanto un golpe Con mega Avalancha Dios A ver que aguantas Vale Aguanto Sur Ay Está bien De un golpe Vale Diego Uff Vale Este es un problema Vale Bolsa Vamos a curar Venga Curamos Y a ver Que pasa aquí ahora Maldita sea A ver Que narices nos va a pasar aquí Con lo que nos sale A ver Poltergeist Es lo que más potencia tiene Porque lo hemos visto Es lo que más potencia tiene Vale Mi única esperanza Es que lance otro poltergeist Y lo falle Avalancha Falla Avalancha Falla Avalancha Falla Avalancha Metemos el Fuerza Puño hielo Dios Tienes que aguantar Mauricio Avalancha Y no retroceder Pierde Y uso puño hielo Sí Ahí está Conseguido Vale 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 Uff Está costado Madre mía Vale La energía misteriosa Se ha esfumado Para arriba No te pierdas No te pierdas No te pierdas Vale Se puede ir por ahí Por ahí Nada Nada Por aquí A ver A ver Que hay Nada No sé Por dónde Estoy yendo Ahora A ver Aquí no he estado No Por ahí No he estado No me suena Madre mía Que no sé Por dónde estoy yendo Seguro que estaría cerca Y me he ido Para el lado Que no he segurísimo Me ha puesto Lo que queráis Que os lo digo yo Que me ha puesto Lo que queráis Y que la he liado Aquí No hace nada No sé Dónde estoy yendo He regresado He regresado Al sitio Vale A ver Pues voy a ir por aquí No Aquí no es Ahí está Me he ido Por el de abajo Para visualizar Vale Hay otro Cuidado Aquí hay otro Hay otro más Uff Hay otro más Aquí Vamos a ver Qué hay aquí Ahora Marwa Vale Aquí podemos cambiar De estrategia Vale Vamos a cambiar Aquí de estrategia Cambio de Pokémon Voy a sacar Aquí a Orejitas Yo creo que Orejitas Puede aguantar Lo que le haga Al Marwa Creo A ver Pues a Boomerang Lo falla genial Voy a meterle El Giga Drenado Vamos No sé si soy más rápido O actuando la guerra rápida Venga Vamos Venga 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 Crítico Toma ya Orejitas Eres increíble Orejitas Increíble Vale Bien 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 El fantasma De Marwaz Vamos Margos Metemos el Giga Drenado También Soy más rápido Encima Perfecto Porque encima Somos más rápido O sea que me va a permitir Curarme de todo Y el golpe que me haga Lo aguantamos Y le quito más La mitad Vale Recuperado por completo Así que puedo meter El golpe aquí Poltergeist Aguanta Orejitas Aguanta Aguanta Que daño hace Que daño hace Vale Se cura un poco Un poco no bastante Giga Drenado Utiliza El Prince Vale Se me da igual Giga Drenado Vamos Venga 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 Genial Toma ya Orejitas Que bien lo ha hecho aquí A ver Vale Ya está Vamos Vale Se ha ido La energía misteriosa Otro más Anu Tú también Dar Has logrado Llegar hasta aquí Justo delante Está la otra prueba Lo siento Dar No puedo No puedo enfrentar A algo tan puro La naturaleza de este lugar Es mucho más sagrada De lo que imaginaba Conozco a mis Pokémon Y sé que Supundiríamos Ante uno De los legendarios De Yoto En todo su esplendor Deja al menos Que cura Ostin Que me cura A tu equipo Lo necesitarás Mucha suerte dar Confío en ti Vale Ahí está Este Me ha curado Ojo Que nos ha curado Que pasada Nos ha curado Vale Por ahí también se va De un lado Por aquí también se regresa Creo que había varios caminos Para llegar Vale Inspeccionar Todo No quiero irme Vale Por ahí también se llega Creo que he dado Más vueltas Que nada En serio No pensáis Que he dado Muchas vueltas Yo creo que sí Vale A ver Me quedo por aquí Siguiente episodio Estoy curado Uff Que barbaridad Estamos curados Genial Vale Siguiente episodio Hay que enfrentarse A la segunda prueba Dicho La primera En la que el un out Al raro Y así que Vamos a ver Que narices Tiene este de aquí No sé que tendrá Pero esto puede ser Complicadísimo Bueno chicos Espero que os haya gustado La episodio de hoy Y así que dejadme Like, Comentarios Logro, Graves Suscríbete al canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros En el siguiente episodio Hasta luego